Bienvenidos a la bellísima ciudad de León, ubicada en el corazón de este gran país llamado México. Ahora que estarán en nuestra ciudad, ya sea de visita o para vivir, les queremos regalar algunos consejos para que esta experiencia pueda convertirse en algo inolvidable. Recorrer las calles típicas de León, sus centros comerciales, eventos y todo lo que conforma esta maravillosa ciudad debe realizarse utilizando unos pequeños consejos. Lo primero que deben hacer llegando a León es saber en qué hotel estarán hospedados y su dirección. Al llegar al hotel deberán tener muy bien planeada su agenda de actividades para saber a dónde tienen que ir y en qué dirección se encuentra. Es muy buena opción pedir indicaciones al personal del hotel para saber dónde está ubicada la sede del evento, así como alguna recomendación cercana para comer. León está lleno de restaurantes con excelente calidad gastronómica y de cualquier tipo. Caminar por las calles de León es algo mágico. En estos recorridos nos gustaría darles unos pequeños consejos solamente para que no tengan ningún problema. Antes de salir de su hotel solamente lléven lo indispensable. Carguen solo el dinero que requieran para su día. Si llevan documentos importantes, traten de llevarlos ocultos. Llevar la cartera en las bolsas delanteras del pantalón. Utilicen la caja de seguridad que ofrece el hotel. Si van caminando por alguna calle, eviten distraerse con su smartphone. Siempre caminen de día. Vayan acompañados. Siempre mantengan cerca sus pertenencias de valor. Si tienen dudas, acérquense con oficiales de policía o tránsito. Estamos seguros que tu estancia en León será algo increíble. Y queremos asegurarnos que tengan toda la información que necesitan para que vuelvan pronto a esta hermosa ciudad. Porque ustedes ya son parte de León. ¡Gracias! ¡Gracias!